Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga a todos, amados hermanos. Amén. Noche, agradecemos a Dios por darnos la oportunidad de estar aquí, juntos, reunidos, alabando y glorificando su nombre. Estemos de pie, hermanos, por favor, y leamos Daniel capítulo 12, en su versículo 1, en adelante. Daniel capítulo 12, en su versículo 1, en adelante. Gloria a Dios. Bendito el nombre de Dios para siempre. Daniel, libro de Daniel capítulo 12, versículo 1, en adelante. Vamos a leerlo como está escrito, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Libro de Daniel, el último capítulo de Daniel. Gloria a Dios después de Ezequiel. Daniel y antes Dios sea. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito el nombre de Dios para siempre. Gloria a Dios. Qué bueno. En Daniel capítulo 12, en su versículo 1. Amén. Amén. Lo tenemos todo. Gloria a Dios. Vamos a esperar que lo encuentren algunos hermanos, hermanas. Gloria a Dios. Daniel capítulo 12, en su versículo 1. Gloria a Dios. Daniel capítulo 12, versículo 1, en adelante. Gloria a Dios. Ahora sí, lo tenemos todo. Amén. Vamos a leerlo como está escrito, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Yo, Daniel, mire, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río y dijo, uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de esta maravilla? Y oía al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y oí, mas no entendí. Y dije, señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos prodecerán impiamente y ninguno de los impíos entenderá, mas los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, va, habrá mil doscientos noventa días. Bienaventurado el que espera y llegue a mil trescientos treinta y cinco días y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Gloria a Dios. Bendito el nombre de Dios para siempre. Este, hermanos, es el tiempo del fin. El tiempo del fin es el capítulo y así, así está, así lo vamos a dejar. Israel, hermanos, sígame por favor, ¿verdad? No se vaya a quedar porque, aunque es bastante, quizás el tiempo no alcance, pero hasta donde llegan. Gloria a Dios. Israel, hermanos, ha sufrido tres grandes cautiverios y un genocidio. Israel fue cautivo por cuatrocientos años en Egipto. Israel fue llevado, hermanos, por Nabucodonosor a Babilonia y fueron cautivados por setenta años. En el año setenta después de Cristo, hermanos, Jerusalén fue destruida y todos los judíos fueron esparcidos por todas las naciones del mundo. Dispersados. Aún en nuestro país, el salvador hay judíos. Ellos, en el setenta después de Cristo, todos fueron esparcidos. El genocidio más grande ocurrió, hermanos, en 1933, donde, hermanos, los alemanes mataron hermanos, hermanos, millones de judíos, seis millones de judíos, los mataron. Y son cosas, hermanos, que el pueblo de Israel ha sufrido. Cosas, cosas, hermanos, difíciles. Pero el 15, hermanos, de mayo, el 15 de mayo de 1948, el mundo fue sacudido, sorprendido porque nació, hermanos, Israel, una nación moderna, el pueblo de Israel. Nació el 15, el 15 de mayo de 1948, se levanta, hermanos, Israel, y es una nación grande y poderosa, una nación moderna, una nación de que apenas tiene setenta años, hermanos, de existir. Cuando la gente pensaba de que Israel nada más, hermanos, había pasado a la historia y que era un cadáver, hermanos, enterrado y de que estaba, hermanos, al olvido. Bendito el nombre de Dios para siempre. Jehová, el Dios de Israel, que no miente. Bendito el nombre de Dios para siempre. Y que nunca Israel será borrado del mapa. ¿Sabe por qué? Porque los propósitos, los planes, las profecías de Dios tienen que cumplirse. Bendito el nombre de Dios para siempre. Israel, hermanos, se convirtió en una nación moderna de setenta años. ¿Cuántos años tiene Estados Unidos? Estados Unidos tiene, hermanos, doscientos cuarenta y dos años de existir, pero Israel apenas tiene setenta años de existir y es uno de los países más poderosos, hermanos, que existen ahora en este planeta tierra. Son la gente, hermanos, que Dios tiene, los judíos, los israelitas, el pueblo de Dios y donde quiera que ellos van, la gente los odia y no quiere verlos, hermanos, porque sencillamente, hermanos, ellos son el pueblo de Dios. Bendito el nombre de Dios para siempre. Y el diablo nunca ha querido el pueblo de Dios. Gloria a Dios para siempre. Pero la Biblia dice, orad por la paz de Jerusalén y sean prosperados nuestros caminos. Amén. Gloria a Dios. Cuando, hermanos, este, Daniel dice, tu pueblo, no nos confundamos porque, hermanos, el trato de Dios con Israel es uno y el trato de Dios con la iglesia es otro. Son, hermanos, dos pueblos que usted los va a ver en la Biblia. Hermanos, en este tiempo, cuando fue escrito el libro de Daniel en el siglo VI o IV, hermanos, entonces todavía no existía la iglesia. Ya estaba en los planes de Dios, pero todavía no existía. Entonces, lo que le quiero decir es que no podemos, hermanos, mezclarlo porque este es el tiempo del fin solamente es, hermanos, para el pueblo de Israel. ¿Por qué es para el pueblo de Israel? Porque, hermanos, nosotros somos la iglesia del Señor. Nosotros somos la iglesia del Señor y la iglesia del Señor, hermanos, este, no va a pasar por la gran tribulación de ninguna manera. Nunca la iglesia irá a pasar por la gran tribulación. ¿Por qué? Hermanos, porque nosotros hemos aceptado a Cristo como el único y suficiente salvador de nuestras vidas. Nosotros guardamos la palabra del Señor, la Biblia, vivimos en la palabra del Señor. Y la Biblia dice, ¿por cuánto has guardado la palabra de mi paciencia? Yo también te guardaré de la prueba que ha de venir para probar a este mundo, para librarnos de esta prueba de que Israel irá a pasar tiempo de angustia, tiempo de dolor. Gritará ahí el valiente, dice la Biblia. Hermanos, que temblará el valiente como borracho. Será un momento de dolor, Dios dice, ¿para qué crees ese día? Si ese día será de tiniebla, será de sufrimiento y de dolor. Aunque te escondas en la luna, aunque te escondas en el sol y aunque te escondas en Marte. Y allá, dice Dios, enviará mi mano y te bajará. Y aunque te metieres a lo profundo de la tierra, de allá también enviaré, hermano, la serpiente para que te muerda la serpiente. Nadie podrá escapar de los juicios venideros que Dios trae para este mundo. Israel será aprobado, hermanos, en el tiempo llamado el tiempo de la tribulación. La iglesia, no pasaremos la tribulación. Nosotros nos vamos, un día de esto nos vamos. Un día de esto nos vamos, un día de esto será el racto, dice el Señor, hermanos, refiriéndose a los que duermen en Cristo, a los que esperan el racto de la iglesia. Porque Cristo traerá juntamente a los que durmieron en Él y seremos resucitados, seremos levantados. Bendito el nombre de Dios para estar en la presencia del Señor. O sea, hermanos, nosotros un día de esto suena la trompeta y la iglesia se va, y la iglesia se va con Cristo. La levanta el Señor en los aires que en las nubes y ahí estaremos con un cuerpo glorificado, con un cuerpo, hermanos, inmortal, con un cuerpo incorruptible. Estaremos con el Señor y nadie podrá más separarnos. Nadie más. Por eso es la separación de la iglesia con el pueblo de Israel. Porque, hermanos, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Más a los que les recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted y yo que le hemos recibido. Pablo dijo, me sacudo los pies porque ustedes, los judíos, no han querido aceptar el Evangelio de Cristo. Y me voy a los gentiles. Fue y predicó y se formó y es la iglesia que nosotros conocemos ahora en día. Que cuando la trompeta suene, nosotros nos levantaremos. Nos vamos. Y aunque en este tiempo hay judíos mesiánicos que le llaman, hermanos, que han aceptado a Cristo. Pero la mayoría de los judíos están incrédulos. No creen. No, hermanos, ellos no aceptan el Evangelio de la Palabra de Dios, el mensaje de salvación. Ellos no lo aceptan porque, hermanos, están vendados y son incrédulos. No creen en ninguna manera. ¿Por qué ellos no creen? Hermanos, ellos simplemente creen porque Jesús fue un profeta enviado más. Pero, hermanos, Dios en su amor y en su misericordia envió a Jesús a morir en la cruz del Calvario para rescatarnos, para darnos vida, para salvarnos, para librarnos de la tribulación que vendrá a este mundo. Cuando, hermanos, dice la Biblia que Miguel, entonces ayudará al pueblo de Israel. El hermano Miguel, el arcángel Miguel, el que siempre ha estado al lado del pueblo de Israel, dice que ayudará al pueblo de Israel. Miren, qué terrible será esto porque hay gente que dice, bueno, yo, verdad, aunque no me vaya en el rastro, pero me voy a esperar en la tribulación, tal vez me vaya ahí, verdad, haya la última oportunidad en la gran tribulación. Hay gente que piensa y cree de esta manera, hermanos, y están viviendo mal y no les importa porque ellos tienen esperanza, hermanos, de ser salvos en la gran tribulación. Pero, hermanos, en aquel tiempo, se levantará Miguel, el que estará al lado del pueblo de Israel y será tiempo de angustia y de dolor, cual nunca lo ha habido, nunca. Dios, hermanos, Dios tiene que hacer esto y lo está haciendo, hermanos, para probar y para, hermanos, purificar y limpiar al pueblo de Israel, los cuales no creen en el Hijo de Dios en Jesús, en el Mesías. Ellos están esperando al Mesías, ellos lo siguen esperando, todos lo están preparando porque ellos están esperando al Mesías que venga, hermanos, están, verdad, en eso de construir el templo y están en todo este movimiento porque ellos están esperando al Mesías. ¿Sí? ¿Pero qué es Cristo? Cristo ya vino hace más de dos mil años y murió por nosotros en la cruz del Calvario y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre en el Hijo? Pero ellos siguen esperando al Mesías. ¿Qué pasa? Hermanos, que cuando la iglesia se ha levantado, cuando la iglesia se ha levantado, esto puede pasar de un momento a otro. Que la iglesia puede ser levantado, todo está cumplido, estamos viviendo tiempo más, hermanos, de gracia, podría suceder esta noche. Nadie, nadie puede decir que no. ¿Por qué? Porque es que ya todo está cumplido, todo. Tu disto, tu disto está cumplido, podría pasar hoy, esta noche, en la vigilia, en la madrugada, mañana, mientras estemos, hermanos, en la casa, mientras estemos en el trabajo. Podría suceder esta semana, podría pasar la otra semana, y por eso nosotros los creyentes, ¿ves por qué la necesidad de que andemos bien delante de Dios? Sí, hermanos, es una urgencia de que usted y yo estemos a cuenta con el Señor. Eso, hermanos, es inminente en la venida de Cristo, podría suceder hoy, o mañana, o la otra semana, todo está cumplido. No hay nada, no hay nada más que esperar, al sonar de las trompetas, la iglesia se va, dejamos la iglesia, la iglesia se va, se va y se va, se va a recibir los premios al tribunal de Cristo, y después se va para las bodas del Cordero también, hermanos, y entonces, Israel, Israel queda aquí. Lo dejamos, dejamos la iglesia ahí, y ahora agarramos a Israel, Israel, Israel queda aquí, hermanos, y viene el anticristo, aprovechándose de que Israel está esperando al Mesías, hermanos, él, el anticristo, hermanos, él se hace pasar por el Mesías. Se hace pasar por el Mesías, hermanos, él viene, y como ya todo está, el templo está construido, él se sienta, hermanos, en el templo, como Dios, dice la Biblia. Se sentará, hermanos, como Dios en el templo, se hará pasar, hermanos, como el Mesías, vendrán y ofrecerán sacrificio, hermanos, y todo el mundo pensará de que, hermanos, el Mesías está allí sentado en el templo, pero no es el Mesías, es el anticristo, hermanos, es la, hermanos, la trinidad, el diablo, porque el diablo tiene la trinidad también, está el diablo, el anticristo, y también está la bestia, ¿sabe por qué? Porque él es un imitador de la verdad, de la verdadera trinidad, que nosotros tenemos al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, bendito el nombre de Dios para siempre. Miren, se sienta, se sienta en el templo, y pasa, hermanos, hace pacto con Israel, hermanos, este, 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 este hombre hace pacto con Israel, y tiene un continuo sacrificio, y hermanos, este hombre, entonces, la gente, la gente creerá de que, hermanos, hay paz y que hay seguridad, pero, ¿qué pasa? De que a los tres años y medio, de que la gran tribulación son siete, son siete años, pero a los tres años y medio, hermanos, rompe el pacto con Israel, y, hermanos, y se da a conocer de que no es el Mesías que ellos esperaban, sino que es el anticristo, porque manda y que ofrezcan un animal inmundo, hermanos, en el, en el, en el, en el, en el, de sacrificio, en el templo, y se dan cuenta de que es el anticristo. Entonces, Israel va a actuar, entonces, ahí está, Miguel, entonces, hermanos, allí, el pueblo de Israel se dará cuenta de que el verdadero Mesías había venido ya hace más de dos mil años a morir en la cruz del Calvario, que aquel, aquel que ellos escupieron, que aquel que ellos latigaron, que aquel que ellos golpearon, que aquel que ellos ignoraron, y dijeron, no, este es hijo de José y de María, nosotros conocemos a sus hermanos, ellos viven aquí con nosotros, pero verdaderamente, él es el Hijo de Dios, él es el Mesías, el que, el que podría salvarlo, el que podía, hermanos, librarlo, pero qué pasa ahora de que ellos se dan cuenta de que el anticristo es el que está sentado en el templo, el anticristo comienza a perseguirlo, porque el odio, hermanos, del diablo siempre ha sido con el pueblo de Israel, y comienzan a perseguirlo, cualquiera de que le hable mal del pueblo de Israel, no lo acepte, no lo acepte, porque el único que odia al pueblo de Israel, hermanos, es el diablo, es el diablo. Mire, hermanos, cuando, cuando, cuando se rompe el continuo sacrificio, y el diablo dice, hermano, el anticristo está ahí sentado, y de que se hizo pasar por el Mesías, Israel actúa, hermanos, y comienza él, hay, en la gran, hermanos, durante la gran tribulación, la Biblia dice, que habrán, 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 ciento cuarenta y cuatro mil sellados, que anunciarán el evangelio, predicarán, predicarán, ¿de qué forma será la salvación? La salvación será la misma, el que cree en Cristo, será salvo, por la sangre de Cristo, la salvación será, por creer en Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, los judíos, aceptarán a Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, lo adorarán, hermanos, y el diablo hará estatua, hermanos, hará imágenes, para que se postren y le adoren, y la Biblia dice, hermanos, que el que le adore al diablo, al Satanás, hermanos, la ira de Dios estará sobre él. Nadie, nadie podrá comprar ni vender, si no tiene el sello de la bestia, nadie, ninguno, nadie, será terrible, hermanos, las estrellas del cielo, caerán cualigo a la tierra, el agua se convertirá en sangre, habrán, hermanos, mire, pedazos, hermanos, que de granizos tan grandes, que caerán sobre la tierra, que quemarán todo lo verde, hermanos, mire, el agua se convertirá, hermanos, todo en sangre, en aquejo, las estrellas del cielo caerán, el sol se convertirá, hermanos, mire, en tinieblas, en oscuridad, y la luna se convertirá en sangre, entonces, la gente buscará la muerte de un lado para otro, queriéndose matar, pero la muerte también huirá, hermanos, de ellos, no podrán matarse, habrá, hermanos, mire, bestias, fieras, en aquel tiempo, hermanos, que el diablo, hermanos, que estará en ese tiempo desquitándose, hermanos, queriendo buscar a Israel, hermanos, para hacerle mal, para dañarlo, para destruirlo, pero la Biblia dice, de que se ayudarán unos a otros, huirán para esconderse, en ese tiempo de angustia, y Daniel dio, hermanos, la visión de estos dos varones, y juró, y alzó las manos al cielo, y le dijo a Daniel, 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 solo aguanta tiempo, tiempos, y medio tiempo, tres años y medio, tres años y medio, durará esto, o sea, hermanos, tres años y medio de sufrimiento, y de dolor, un judío, un judío, para un judío, y conociendo la verdad, prefiere, mejor que lo maten, en vez de negar, a Cristo, son fieles, ahorita, porque están, hermanos, están, están confundidos, y están, hermanos, este, velados, no ven, están, creyendo, no quieren aceptar al Mesías, pero cuando se den cuenta, que el Mesías, en el Mesías, hermanos, ellos, 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 ellos lo esperan, porque cree que tantas mujeres de Israel, les gustaba tener tantos hijos, porque había promesas, que nos daría, hermanos, el Mesías, de una mujer, y todas las mujeres querían tener hijos, porque pensaban, que algún día, tal vez, el Mesías, podría nacer, el vino, y nació, y murió en la cruz del Calvario, y está sentado, a la diestra de Dios Padre, y en el tiempo, de la gran tribulación, en los últimos tres años y medio, donde el anticristo comienza, hermanos, mire, a atacar a Israel, entonces, hermanos, Miguel, ayudará al pueblo de Israel, ¿por qué? hermanos, porque, ahora nosotros tenemos un ayudador, que se llama Espíritu Santo, que no es, es nuestro Consolador, es nuestra guía, es el que nos ayuda en los momentos de pruebas, y de dolor, y de sufrimiento, pero, aquí, en la Biblia, hermanos, nunca señala, o dice, de que el Espíritu Santo se va a ir, hermanos, para Israel ayudarlo en la gran tribulación, alguna obra tendrá que hacer, pero yo le digo, ahora, nosotros, de que somos, hermanos, morada residente del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, está en nosotros, nosotros somos más que vencedores, podemos aguantar en la prueba, podemos aguantar en la enfermedad, podemos aguantar en el dolor, podemos aguantar en el sufrimiento, podremos aguantar los ataques del enemigo, podemos aguantar en la enfermedad, y podemos seguir alabando, y glorificando a Dios, porque el Espíritu Santo, está dentro de nuestras vidas, gloria a Dios, pero este tiempo, será un tiempo tan terrible, hermanos, un momento de sufrimiento, y de dolor, de que el valiente gritará, y huirá a la muerte, la gente quererá matarse, porque no aguanta, los reyes de la tierra, los que se creen ahora, hermanos, que apenas ponen los pies en el aire, perdón, en la tierra, porque quisieran caminar en el aire, porque los zapatos que andan les cuestan mil dólares, los trajes que andan les cuestan mil dólares, hermanos, andan guardaespaldas y limoncinas, y los carros de año, y las mejores casas en Potomac, hermanos, hermanos, esa gente, los presidentes, los ricos, hermanos, esa gente de que tienen mucho dinero, entonces, en aquel tiempo, gritarán y llorarán, y dirán, hermanos, a las piedras, ven y caen sobre los otros, y escóndenos del que está sentado a la diestra de Dios Padre, porque, ¿quién podrá estar en pie delante de la ira del Dios Todopoderoso? Nadie podrá estar en pie, sino que habrá dolor y sufrimiento, y la gente podrá decir, que grosero ese Dios que ustedes tienen, pero miren, hace más de dos mil años ya, de que el Señor está llamando a la gente, a que escape, a que venga el arrepentimiento, en que Cristo hay salvación, que Él es la puerta, hermanos, para librarnos de la gran tribulación, y de lo que le espera el mundo, pero la gente no quiere comprender, los que estamos ya dentro de la iglesia, nos estamos portando tan mal, que algunos de nosotros pensamos de que si Cristo viniera, en esta noche quizás no nos fuéramos con Él, pero yo le digo, hoy es el tiempo, hoy es el momento, de que ahora que llegue, de que ore, hermanos, cuando se postre de rodillas, le diga, Señor, perdóname, yo quiero estar listo para este día, yo quiero estar listo, podría ser esta noche, usted que anda, esa raíz, eso, de que le carcome el corazón, de que se siente mal, sáquelo, sáquelo esta noche, bendito el nombre de Dios para siempre. Miren, nosotros nos lamentaremos si no nos levantamos en el día del rato, nos lamentaremos y lloraremos y gritaremos, hermanos, porque sabemos de lo que viene, será día de angustia, está horrible, libres, hermanos, librenos Dios de quedarnos a la gran tribulación, porque si oramos así, que el Espíritu Santo está dentro de nosotros y es tiempo de gracia, hermanos, miren, a nosotros que, algunos de nosotros morimos con el pescado, por la boca porque nos gusta comer, pero miren, en ese tiempo, se imagina que usted esté un mes sin comer y los niños pidiéndole comida, no van a decir, venga, póngame el sello aquí, de la mano derecha o en la oreja, será terrible. Pero por eso estamos en Cristo, por eso estamos aquí, porque ya sabemos lo que viene, lo que le espera el mundo, lo que le espera a las naciones. Dice la Biblia que, hermanos, el ángel le dijo a Daniel, no pasarán más de tres años, hermanos y medio, de los últimos tres años y medio de la gran tribulación, tres años y medio, que serían, hermanos, mil doscientos sesenta días, que tendría que esperar, que Israel sufrirá, correrán de un lado para otro, hermanos, este, escondiéndose, librándose de los ataques del diablo, porque el diablo se ha levantado contra ellos y ha descendido con gran ira contra ellos, porque son el pueblo de Dios. Y Dios los está haciendo pasar por esto, hermanos, porque son el pueblo de Dios y los aman y los está purificando, limpiando. Aquellos reconozcan que Jesús vino y murió en la cruz del Calván. Y que nosotros, nosotros los gentiles, la iglesia, de que hermanos no teníamos parte ni arte, ahora estamos en la poza del Cordero, en el aire, siete años. Mientras aquí está la tribulación y el pueblo de Israel está en la tribulación y los que ascenden a Cristo estén pasando la gran tribulación y los que creen en Cristo estén pasando la gran tribulación, pero nosotros estamos felices con el Señor. Nosotros estamos ahí. Cuando hermanos se pasen los tres años y medio, entonces, el pueblo de Israel volverá nuevamente a ser el pueblo querido y amado de parte de Dios que le dio las promesas a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces, hermanos, esa nación de Israel se juntará a nosotros. Y como dijo el darmista David, grandes cosas ha hecho Jehová con esto, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres, estaremos alegres. Qué importante es, hermanos, que nosotros nos mantengamos fieles al Señor porque no queremos pasar por donde el pueblo de Israel pasará para poder, hermanos, recibir la salvación, reconocer a Cristo en aquel tiempo donde será duro servirle a Dios, hermanos, al Señor, pero Israel lo hará. Ellos se esforzarán unos a otros, se ayudarán a unos a otros, se esconderán en los montes, en las piedras, hermanos, del anticristo que ha descendido con gran ira para, hermanos, destruirlos a él. Pero como ellos así son, ¿de acuerdo a Mardoqueo? Mardoqueo, hermano, aquel hombre de verdad pasaba y quería que Mardoqueo se postrara delante de él, pero Mardoqueo sabía que delante del único que tenía que postrarse era delante de Dios, delante de Dios. Y cuando ellos se den cuenta de que Jesús, el Mesías, hermanos, está, hermanos, en el cielo y que ya vino y que no es el anticristo, entonces ellos se esforzarán para no adorarle ni servirle, hermanos, y esperar que pasen esos últimos tres años y medio. Hay un refrán que dice que no hay prueba que dure sin años ni cuerpo que la resista, ¿verdad? Pero Israel tiene que aguantar y le voy a leer aquí. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, cuándo será el fin de esta maravilla. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos que será por tiempo, un año, ¿verdad? Tiempo, un año, tiempos que es con ese dos y la mitad de un tiempo, tres años y medio. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Miren, y yo oí mas no entendí y dije, señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados durante la tribulación. Los impíos procederán impiamente. ¿sabes que hay gente de que en la gran tribulación, hermanos, no aceptarán a Cristo? No aceptarán al Señor. Dice la Biblia que habrá, el sol calentará tanto, hermanos, que hará úlcera en los cuerpos de la gente. ¿Y sabes qué va a hacer la gente? Blasbemar a Dios. Hay gente dura, dura. No, hombre, si yo con un terremoto, medio terremoto, salgo corriendo y gritando. O con algo que viene, porque hay algo que a usted le tiene miedo, hermanos, es la naturaleza. Eso, eso a usted le tiene terror cuando esos rayos, hermanos, siente usted que es el siguiente que le va a caer, usted se temoriza. Él tiene miedo y aquí, gracias a Dios que hay rumbo, ¿verdad? Pero allá en la casa del Salvador esas tejas hasta brillaban cuando caían los rayos. Eso, eso será, será, será terrible que, hermanos, la luna se convierta en sangre, hermanos, y las estrellas caigan, hermanos, y mire, y que haya en eso, esa serpiente o eso, esos escorpiones mordiendo a la gente, atormentándolos, hermanos, por cierto tiempo y el diablo desquitándosela con la gente con gran ira sobre, hermanos, eso será terrible. Será terrible. Pero, qué bueno que nosotros estamos en Cristo. Y ahora, ahora es el tiempo de que si usted o yo estamos mal delante de Dios, y que arreglemos nuestra vida antes que sea demasiado tarde. Porque acuérdense, tenemos, tenemos la venida de Cristo, podría ser la muerte esta noche también. Dice, muchos serán limpios y emblanquecidos, ya leímos esto, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá mil doscientos noventa días. Bienaventurado el que espere y llegue a mil trescientos treinta y cinco días. O sea, miren, a los tres años y medio, verdad, dan un total hermanos de mil doscientos sesenta días. Ahí termina el gran tribunal. Ahí termina. Pero a esos mil doscientos sesenta días le pone hermanos treinta días más y son mil doscientos noventa días. Y después de los mil doscientos noventa días le pone otros hermanos este a cuarenta y cinco días más. Y viene a ser un total de que hermanos el pueblo de Israel tiene que esperar mil trescientos treinta y cinco días. Pero la tribulación dura mil doscientos sesenta días. Y después de eso tienen que esperar treinta días más y de ahí otros cuarenta y cinco días más hermanos para que ellos puedan hermanos entrar al milenio donde nosotros estaremos con Cristo en la recepción de las bodas del cordero. Ellos vendrán y estarán con nosotros. la Biblia dice que muchos serán levantados del polvo y serán resucitados después de la gran tribulación para poder entrar al milenio los santos del antiguo testamento entrarán y vendrán hermanos y se sentarán hermanos con Isaac habrán en la mesa y nosotros seremos la esposa del cordero y los israelitas serán los invitados los cuales estarán ahí hermanos miren mirando lo que ha hecho el Señor con nosotros que valió la pena haber aceptado a Cristo haberle servido haber esperado en Él la Biblia dice hermanos de que el que cree en Dios crea que le hay el que tiene fe crea en Dios que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan bienaventurado usted y yo que creemos en Dios no lo hemos visto nunca lo hemos visto pero creemos en Él creemos que Él vendrá tan cierto como el aire que respiramos le estamos esperando a Él en esta noche le estamos esperando a Él porque si Él dijo que vendría nosotros le estamos esperando y aunque la gente diga otra cosa nosotros seguimos esperando yo sigo esperándole usted sigo esperándole podría ser esta noche y nos vamos con Él a Dios el cáncer a Dios la enfermedad al Dios el dolor de huesos a Dios todos seremos semejantes a los ángeles dice la Biblia viviendo con el Señor por los siglos de los siglos el pueblo de Israel tiene que esperar 75 días después que termine la gran tribulación tiene que esperar 75 días algunos creen que en esos 75 días sucederá el juicio a las naciones o pueden pasar otras cosas hermanos pero en esa espera el pueblo de Israel estará y Daniel dice bienaventurado el que esperar en 1335 días si ya esperó 1260 días 3 años y medio de tribulación como no esperar 65 días para inaugurar el reino milenial de Cristo y estar con Él mil años celebrando que bonito será eso el diablo estará amarrado hace mil años o sea que nadie va a molestar tranquilo será bonito claro si el malvado es Él o el perverso es Él y nosotros que no le resistimos también cuando sale el culto le dicen pones ahí la mega o la otra churuchurunchun la cosa esa y entonces ya prendemos el estéreo o mira esto el diablo que es malo y nosotros que no le resistimos pero esos mil años estará atado para rendirle culto y adoración al Dios todopoderoso a Jehová de los ejércitos la Biblia dice que vendrán las naciones de lo último de la tierra y vendrán y le traerán olor hermanos de adoración y le adorarán a Él que estará en el monte santo y la nación que no viniera a adorarle el Señor no hará llover sobre ella será bonito vale vale tan real es esto hermanos que usted va a poder ver miren conocer a Abraham a Jacob ahí estará miren es Job usted usted como ángel un cuerpo un cuerpo incorruptible no inmortal con el Señor el verdadero reino de los reinos el reino justo el reino hermano de que la justicia será el reino de Cristo ahora todos estos reinos que hay son corruptos pero el reino de Cristo será un reinado justo para toda la nación 75 días y Israel espera después de los tres años y medio de la tribulación para poder entrar algunos toman mi hermano la la analogía el ejemplo de aquí de Estados Unidos con el 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 presidente que los Estados Unidos elige el primer los primeros días de noviembre y se inauguró hasta el 20 de enero que son como 70 días que hermanos se espera después que el presidente elige para que el presidente pueda elegir el gabinete lo que va a poner verdad en el gabinete que va que va que va a ocupar la Casa Blanca el 20 de enero pero se elige y es presidente desde los primeros días de noviembre pero la inauguración está el 20 de enero que él toma la Casa Blanca 70 días Israel esperará 75 días después de la gran tribulación pero no será nada ya pasó todo el susto pasó todo el susto y nosotros estamos felices en Cristo en Cristo porque hermanos nosotros le hemos aceptado él él pagó el precio por nosotros y nosotros no tendremos más que preocuparnos ¿sabe por qué tenemos que preocuparnos nosotros ahora? por estar bien delante de Dios es todo es todo lo que usted necesita estar bien delante de Dios y estando bien delante de Dios no hay ningún problema todo está bien si viene la muerte que venga la muerte y si viene el rapto nos vamos también con el Señor pero eso es lo que tenemos que dar el Señor dijo velar y orar para que ese día no nos sorprenda velar y orar esta noche es vigilia bienvenido bienvenido desde ya le damos la bienvenida bueno si porque eso es primero que tenemos que estar a cuenta con el Señor oh porque si esto si el rapto en la iglesia sucede nosotros vamos a ser los primeros en llorar y gritar si es verdad y si se va la mamá o se va la esposa si hermano y se van los hijos también y se queda el solo si son los que lo deja la esposa es un lamento gran el dolor el sufrimiento y pensar que se quedará aquí a ver al anticristo y a sufrir las plagas y a la condenación en invierno porque yo le digo hermano si ya nosotros no nos vamos en el rapto es verdad va a estar bastante difícil es mejor que estar preparados que estemos bien y será todo fácil eso así que espero espero que no no verlos confundidos que me hayan entendido esta tarde porque casi esto bastante bastante difícil pero cuando usted conoce hermanos y saben los eventos nadie puede engañarlo nadie la iglesia no pasará la gran tribulación la iglesia está esperando el rapto después que mire cuando usted cuando usted conoce los eventos verdad hermanos en orden y saben los eventos que pasarán en orden nadie puede engañarlo nadie la iglesia la iglesia no pasará la gran tribulación porque la iglesia está esperando el rapto cuando el rapto pase nosotros nos reunimos con el señor en los aires nos vamos al tribunal de cristo que pasa en el tribunal de cristo los premios verdad los premios por el trabajo que usted hizo en la obra el señor los premios y después de eso nos vamos a las boas del cordero siete años estamos en las boas del cordero en el aire también en la esfera celestial estamos ahí mientras este mundo está perdido aquí siete años estamos allá cuando pasen esos siete años hermanos entonces nosotros venimos y venimos hermanos para vivir por los siglos de los siglos con el señor no habrá más de preocupación así que aguantemos hermanos no sé cuánto tiempo más podríamos aguantar pero yo lo esperaba verdad yo sé que aguantar podríamos aguantar el tiempo que sea pero hermanos si usted está pasando por pruebas dificultades lo que sea espere un momento más verdad porque cristo viene muy pronto así que Dios le bendiga a todos hermanos y hasta la noche gracias